Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Mas, en esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del jueves 6 de junio. Comenzamos. El coordinador de estrategia de MinUnidad, Víctor Moreno, rechazó el sistema para controlar la venta de alimentos en el estado de Zulia e indicó que la tarjeta de racionamiento demuestra la improductividad del estado venezolano. El tucancito inició sus visitas a las escuelas escogidas para entretener a cientos de niños. La primera fue la Escuela Ciudad Fiar. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera, presentó un audio en el que explica cómo lograron hacer una emboscada para perjudicarlo en su carrera política e involucrarlo en hechos de corrupción. La guerrilla colombiana ELN manifestó su voluntad de devolver pronto al ingeniero canadiense que mantiene secuestrado desde enero, luego que desde hace un mes condicionara su liberación a que la multinacional Braywell Minning cesara sus actividades mineras en la zona norte de Colombia. Venezuela repetirá una barajita en el mismo mundo. Se trata de la escultural Karen Soto, quien lució la bada de Miss Costa Oriental 2010 y que ahora representará al país en el concurso de belleza internacional. Desde el 28 de mayo, la familia de Claribel Acagua no tiene noticias de la mujer. Su madre cuenta que la dama salió de temblador a San Félix junto a su pareja, pero nunca llegó a casa. El caso fue denunciado en la policía científica. Otro secuestro ocupa a los cuerpos policiales del Estado Bolívar. Esta madrugada fue raptada a la hija de un comerciante en la avenida principal de 25 de marzo. Aunque no hay datos oficiales, se supo que los plagiarios habrían pedido 800 mil bolívares para la liberación del adolescente de 15 años. Le damos el pase a nuestra sección deportiva. Amigos de Diario Primicia, bienvenidos a su sección de deportes en su noticiero en línea. Les habla David Bracamonte. Voy a acompañarlos en este resumen de la información que podrá encontrar ampliada en nuestra edición impresa. Comenzamos. Siguen los entrenamientos en el Hermanas González por parte del equipo gigantes de Guayana y Primicia le tendrá toda la información en su edición impresa. Uruguay se mide a Francia en un amistoso en Montevideo, pero los charrúas tienen la mente puesta en Venezuela. Tavares dosifica a los suyos. El guayanés John Chancelor, quien salió de Mineros, firmó por dos temporadas con el C de Lara y espera ganarse un puesto en la titular. El Ministerio del Deporte, a través de la ministra Alejandra Benítez, intervinieron la tarde del miércoles la Federación Venezolana de Béisbol, según la resolución 40.181, publicada en Gaceta Oficial. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta información y muchísimo más la pueda tener en nuestra edición impresa. Estuvo con ustedes David Bracamonte, los espero en una próxima edición. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.be. Síganos por nuestras redes sociales por arroba diario primicia en Twitter y por Facebook por diario primicia. Quien les habló Luis Eduardo Más, será hasta una próxima entrega.